Convénceme que estoy en el lugar equivocado. Convénceme que esto no va a dar a ningún lado. Convénceme que estoy perdiendo el tiempo a tu lado. Convénceme, le estás echando ganas, se ha notado. Convénceme, convénceme que estar contigo es remar contracorriente. Convénceme, convénceme que aunque me pare de cabeza no podré complacerte. Convénceme, convénceme que estoy en el lugar equivocado. Convénceme que esto no va a dar a ningún lado. Convénceme, convénceme que estoy perdiendo el tiempo a tu lado. Convénceme, le estás echando ganas, se ha notado. Convénceme, convénceme que estar contigo es remar contracorriente. Convénceme, convénceme que aunque me pare de cabeza no podré complacerte.